hey amante fútbol bienvenidos a un nuevo vídeo antes de comenzar con el vídeo chicos te invito a suscribirte que te la campana y reviente ese pedazo de like bueno chicos como ha visto la miniatura vamos a hacer la review del peruano de mi compatriota claudio pizarro muchachos pues vamos a ver por quién cambiamos por este y vamos a poner como delantero vamos a dar los puntos de progresión rápidamente para poder poder entrenar pues de la mejor manera posible a mi opinión no a esta tiene 31 niveles ahí rápidamente a ver quitamos esto por acá para no malgazar las fichas de entrenamiento y pues ahí está vamos a ver rápidamente muchachos ahí ahí ya listo listo ahí vamos rápidamente y vamos a entrenar de la siguiente manera a claudio pizarro 8 de disparo 4 de velocidad de regate 12 de aceleración 9 de velocidad 4 de salto y me va a sobrar un punto que voy a poner un de 1 de portero para que aumente el salto muchacho ahí está pues está interesante no es el mejor no es el meta pero acuérdense que tiene as bajo la manga y llega al 100 de media muchachos ahí está tiene 25 años hombre de área también juega como segunda punta acuérdense que según dos puntas se desactiva su estilo de juego ahí está actitud ofensiva 92 control de valor 86 finalización de 90 muchachos potencia de tiro 91 si es un poco lento a 77 y su regularidad es firme y su piel es a veces precisión exacta tiene potencia de tiro que es control finalización potencia de tiro y contacto físico lo que gustea y tiene tijeras sombrerito amado para detrás de giro con tocó con la suela cabecedor remate primer toque pasa el primer toque delantero trazado super refuerzo no y espíritu de lucha si no me equivoco bueno ahí está y vamos a hacer la review de este jugador peruano claudio pizarro muchacho estoy muy alegre porque por fin conami ha visto que perú existe en el fútbol mejor dicho y puedes claro claro que sacó uno de los mejores jugadores peruanos en el extranjero que ha sido claudio pizarro puede sacar como el chorri palacio como el cholo sutil entre muchos el loco barra que fue en la fiorentina entre otros jugadores que se destacó pues pero como lamentablemente perú no es un país potente en el fútbol obviamente no deja de lado pero estoy muy contento hoy obviamente este esta cuenta no es mía en un suscriptor que me presto para hacer la review de mi compatriota y estoy muy agradecido muchachos y no quiero desaprovechar hacer la review muchachos ojalá que conami sepa no el gran cariño que tenemos los jugadores peruanos quizás en su tiempo de la vida real no fue lo que esperábamos con la selección pero en el club lo rompió todo ganó champions ganó liga del con el bayern entre otros competencia muchachos es uno de los jugadores que más ganado títulos en el extranjero ahí está muchachos tiene súper refuerzo pero yo lo puse como de como titular para ver cómo se desmarca muchacho porque para jugar un medio tiempo pues obviamente no es justo para claudio pizarro lo tiene que venir brin a ver qué hace que viene brin cuidado bueno cuidado hermano lo tiene pavar no sé de qué división ha sido de mi rival pero igual manera hay que tener mucho cuidado muchacho porque ya se termina la liga y todos queremos subir a la primera división muchachos ahí está lo tiene vigra bien lo tiene hernantes cuidado hermano por favor bastoni va hermano lo tiene blachovic a ver qué hace blachovic buen pase para mbappé a ver qué hace mbappé no 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 hermano no bien bien lucas hernantes ahí está bueno hermano lo tiene rodrig a ver qué hace de brin a ver hermano cuidado blachovic dice mbappé no hermano 12 minutos y estamos perdiendo muchachos hay buena jugada de mbappé con blachovic y pues mbappé no perdona muchacho pero igual no pasa nada estamos calentando estamos todavía probando y todavía falta demasiado partido y sé que claudio pizarro puede marcar aunque sea un gol o dar una asistencia importante para poder empatear incluso ganar el partido ahí está lo tiene forma claudio a ver qué hace ay hermano cuidado hermano hay que aprovechar que tiene pase al primer toque y la pase en profundidad muchacho en back of the ring ahí está lo tibiera claudio ahí está bien ir a ver qué hace bien ir a bien ir a bien hermano a ver qué hace claudio ver qué hace claudio 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 ahí está el peruano gol 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 claudio pizarro hermano el peruano marcó su primer gol en este equipo del bayern de munich muchachos ahí está primer palo que empuja y primer gol que marca claudio pizarro vamos chicos falta 20 minutos falta muchísimo no hay que emocionarnos muchos mi rival parece que está jugando muy bien no y obviamente con este gol se va a venir con todo muchachos ahí está hermano lo tiene papel bien bien ir a excelente ahí está de green ahí está lo tiene bueno bueno hermano bueno hay hermano no es quiero probar claudio desmarcándose ya que parece que estaban con cuidado hermano hay hermano por hablar mucho la hovis no marca el 2 a 1 muchachos ay 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 hermano ay 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 bueno no pasa nada 24 minutos está bonito el partido pero igual manera parece que el rival va a ser un pro player hermano a pro player ahí está hermano bien ahí está que de brin no te fordán a ver a el fordancito bebé hermano excelente vamos 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 bien vamos su libre vamos lo tiene con cupapis ay hermano era que remate pero igual me equivoqué y vamos hermano tranquilo cabecea por favor no por favor no puede ser que en el de book de claudio pizarro vamos vamos a perder muchachos vamos lo tiene saca a ver que hace saca lo tiene blanco a bicho hermano que no tire bien hermano excelente de que viene brin saca a ver que hace saca cuida bastante por favor no tiene vieira a ver ahí está la contra hermano ahí está que pizarro hay pizarrito hermano vamos vamos hermano también vieira a ver que hace vira para clavo de pizarro a ver corre hermano eres lento pero rápido hermano bueno bueno cuidado eres lento pero buen contacto físico que tienes o que deberías tener hermano vamos hermano cuidado no tiene rodrigo y vamos hermano por favor que viene brin lo tiene palmera a ver que hace hermano bueno bueno buena jugadoras es pro player mi rival ha cuidado bien sommer sommer si no me equivoco que eso bueno no sé quién es mi arquero va pero bueno ahí está mi arquerito muy bien hermano vamos muchachos estamos cuanto muy bien pero igual manera mi rival me está atacando perfecto y hay que tener demasiado cuidado ya es 42 minutos muchachos no tiene bueno casi va a tirar a heavy de brin pero igual mi rival ha querido cambiarnos a con palmer a ver jugar preparada de mi rival jugada preparada o no a ver a ver a bueno bueno a no no si se jugaba preparada hay que tener mucho cuidado costa curta por favor excelente vieira por favor no 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 hermano bien bueno es que lejera mi arquero es que el ejer muchacho vamos 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 hermano ahí estaba pizarro al de brin por favor pizarro pizarro hermano que tronquita quieres hermano que que grúa que eres demás bueno no pasa nada hermano ahora si viene su tiempo favorito de claudio pizarro que segundo tiempo y obviamente como estás bajo la manca lo va a aprovechar demasiado pero demasiado bien voy a meter a musear a por en cuncu y pues a roteo de paul por que vende brin muchachos y nada más y nos fuimos vamos al segundo tiempo a ver qué sucede con claudio pizarro y con el equipo de ayer de munich bueno ahí está muchacho que dio fordán pizarro ahí está bien irá vamos lo tiene fordán fordancito para pizarro pizarro ganas hermano ganaste bombardero golazo hermano colazo golazo 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 el bombardero de los antes marcó su doblete hermano marcó su doblete el bombardero de los andes ahí está claudio pizarro a los 47 minutos lo tiene fordán ahí está lo tiene musea la buena muy sea la si vas a tener un paseas así mejor no tires a vamos lo tienes acá a ver lateral derecho saca si no me loco vamos vamos lo tiene saliva a ver eso saliva ahí están los rodres bien pizarro bien vamos nada bueno bueno no pasa nada hermano vamos a pusiarlo por favor hermano defiende por favor fordán vamos hermano bueno hay que presionar porque mi rival puede perder la pelota ahí está hermano ahí está lo tiene rodrig por favor hermano no por favor hermano por favor por ay hermano no sé qué hizo que lejera no sé qué hizo que lejera pero igual a doblete de blauhovich hermano es un es un animal blauhovich ya pizarro ahí está fordán pero no pasa nada hermano pizarro por favor ay hermano si pasaba era su hat trade de pizarro hermano de like excelente lo tiene uribe uribe para vieira ahí está ahí está pizarro fordán a ver qué hace fordán por la ay hermano cuidado cuidado por favor fordán citó cuando pasa nada hermano cuidado lo tiene con el marcito a ver qué hace bien vamos uribe excelente pero mal pase hermano va bien pizarro excelente ahí está pizarro así pasaba hermano si pasaba si era solo contra el arquero hermano lo tienes acá bien muy bueno mal mucho a la me haces emocionar por las puras ahí está lo tiene el rodrigo de power a ver para pizarro bueno para nadie hermano vamos no pasa nada que viene brin bien uribe pero igual a los rebotes hermano vamos a la excelente vamos lo tiene fordán vamos fordán fordán para pizarro el bombardero de los andes golazo hermano golazo 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 su hat trade de claudio pizarro hermano a los 69 minutos ahí está hermano el bombardero de los andes hermanos el peruano marca su hat trade a los 69 o 70 minutos pero hay que tener mucho cuidado hermano lo tiene musical a esta lo tiene fordán ahí está los vieira para rodriga como se desmarca pizarro como ser hermanos como se desmarcaba pizarro el mano a rodrig a ver qué hace hermano lo tiene blaujovic ay bien de la excelente museala ahí está lo tiene fordán ahí está vieira bueno hermano ahí está rodrigo de paul a ver qué hace pizarro 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 hermano cuidado por favor ya está narrando como en el partido de la selección hermano que fallaba toda pizarro hermano vamos hermano ahí está lo tiene saca a ver qué hace saca da la vuelta saca bueno bueno ahí está vieira excelente museala buena ya hermano a esta pizarro 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 a pizarro hermano hijo por favor está solo hermano ahí está no cuidado hermano cuidado por favor hermano ahí está lo tiene que ven de brin lo tiene papel no hermano 84 minutos hay que tener mucho cuidado este gol si marca o marco yo o el gol se termina el partido muchacho porque es un error que podemos hacer no ahí está lo que fordán buena ahí está fordán ahora que hace fordán saca el arquero para pizarro hermano ahí está gol 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 al último minuto al parecer hermano claudio pizarro no no tuve pues obviamente dirección con fordán para marcar porque lo tapaba en mi arquero lo falla este manquiño a privado al pizarro estaba solo hermano estaba solo y no desaprovechó para marcar su cuarteto su cue bueno son cuatro cuarto gol no a esta hermano lo tiempo para que te defender hermano hay que defender al que tienes que ser ratiña a esta fordán por favor vieira para pizarro hay hermano lo tiempo a ver vamos vamos a defender bien lucas y se terminó el partido hermano su cuatro goles de pizarro ha sido perfecto en este partido para ganar para ganar el partido porque mi rival ha jugado súper pero súper bien pero ahí está el bombardero de los antes el peruano claudio pizarro hermano el jugador más exitoso del extranjero pues obviamente el peruano más extra exitoso en el extranjero 8.5 claudio pizarro ahí está en mi peor el ronco de por pues ahí está hermano que te puedo decir que te puedo decir no pues puede ser que sea tronco si puede ser que sea lento si puede ser que sea pues menos regateador si pero es un killer hermano una potencia tiro de 91 una finalización de 90 una actitud ofensiva de 92 que más hermano que más que más yo lo puedo comparar sin exagerar con el jala obviamente con su carta base eh que es hombre de área es lento pero es un killer en el área y este claudio pizarro y este peruano es lo mismo hermano y espero que konami saque otra carta de otro peruano puede ser paulo de guerrero no cuando estaba en el bayern también puede ser el loco varga cuando estaba en la fiorentina el cholo sutil cuando estaba en el barcelona imagínate una carta de cholo sutil hermano rico no me es un éxito hermano sinceramente bueno chicos que más puedo decir que hoy pizarro ojalá que saque más carta como ya dije y todas las personas que ha sacado este jugadorazo aprovéchalos y si eres más y si eres peruano más aprovechalo hermano obviamente en este juego no es solamente competir sino disfrutar con nuestro pues jugadores y obviamente sin nuestra nacionalidad mucho mejor muchachos y obviamente todo queremos todo el peru quiere esta carta de claudio pizarro que juega el fútbol mobile y en otras plataformas muchachos bueno yo me despido se me cuida adiós no no